Bienvenidos a Bus Simulator Indonesia y hoy amigos les traigo una nueva actualización que ya salió para este juego de simulación y hoy amigos les voy a dar a conocer las nuevas mejoras y las nuevas cosas que se implementaron en esta nueva actualización para el Bus Simulator Indonesia y tenemos nuevas rutas y también tenemos una nueva mejora de sensibilidad del volante, también tenemos el error de lluvia solucionado y bueno amigos esas son las tres cosas importantes que trajo esta nueva actualización así que se las voy a dar a conocer la nueva ruta que nos dieron a conocer ya los desarrolladores y la nueva ruta expande desde Purwukerto hacia Bantung, esta es una nueva ruta reelaborado amigos por los desarrolladores, es una ruta reelaborado así que amigos les voy a dar a conocer la nueva ruta con este recorrido, así que amigos presten mucha atención y disfrútenlo ¡Suscríbete al canal! Y esa fue la nueva ruta reelaborada por los desarrolladores para el Bus Simulator Indonesia y ahora también tenemos amigos la sensibilidad de volante mejorada y esta sensibilidad fue mejorada para la opción de conducción con inclinación del teléfono así que amigos presten mucha atención en el cual pues está bastante bien esta nueva mejora sobre la inclinación del teléfono al conducción anteriormente la sensibilidad era muy baja al inclinar el teléfono pero esta vez amigos los desarrolladores ya implementaron y mejoraron esta sensibilidad al inclinar nuestro teléfono así que amigos hoy tiene ya más sensibilidad del volante al conducir inclinando el teléfono así que amigos no van a tener ningún problema en jugar en ese modo y bueno amigos presten mucha atención al video donde yo estoy conduciendo con el sistema de inclinación del teléfono así que amigos miren nada más la sensibilidad que tiene esta vez y está muy buena y es así amigos que los desarrolladores ya mejoraron el sistema de inclinación del volante en el Bus Simulator Indonesia y también tenemos la lluvia mejorada y el error solucionado al jugar en el clima de lluvia para muchas personas el clima de lluvia pues le daba muy lag, le daba algunos bugs así que los desarrolladores en esta actualización actualizaron la lluvia y lo mejoraron los gráficos para los reflejos y entre otras cosas más así que amigos presten mucha atención ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos y esa fue la nueva actualización que trajo para el Bus Simulator Indonesia y espero les haya gustado si es así no olviden de suscribirse y activar la campanita y bueno amigos sin más nada que decir yo me despido por aquí cuídense mucho y nos estaremos viendo en un próximo video ¡Chau chau! ¡Suscríbete al canal!